Hola, hola, soy mi gatita Santana de Planeta X Live saludándoles en Kruger Gallery en Chicago y tenemos una obra maravillosa, la obra de Luis Zagún. Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, estoy muy bien, gracias. Pues yo primero encantada de conocer a un artista hispano, una obra hermosa donde les comentaba, se trabaja la cuestión espiritual, las raíces familiares, el amor y sobre todo el arte. Pero ¿quién mejor para platicarles que Luis Zagún? ¿Por qué no nos platicas algo acerca de tu obra y por qué se llama Brotherhood, leyendas de un bracero? Bueno, muchas gracias. El título de las obras es, como dice usted, Brotherhood, leyendas de un bracero porque mi abuelo, Federico Zagún, trabajaba como bracero, venía de bracero desde México. Entonces la familia, yo soy de un suburbio de Chicago Heights y la familia ahora vive ahí en Chicago Heights porque por la obra de mi abuelo, entonces me gusta dedicar las obras que hago sobre la clase media, la clase trabajadora y por eso le pusimos ese nombre. ¿Y por qué la clase media y la clase trabajadora te llaman la atención o por qué esa dedicación hacia ellos? Claro, bueno, pues este, porque yo soy clase, somos clase media, ¿no? Y creo que en veces, este, significativamente en el arte, típicamente la clase trabajadora no tiene mucha voz. Entonces yo que tengo la oportunidad de tener exposiciones, me gusta hablar de dónde vengo, de dónde soy y la gente latina. Me es llamativo cuando dices de la clase media, la clase obrera y obviamente usas materiales, materiales de construcción que no es muy común que se utilicen en las obras de arte. Ah, sí, claro, me gusta el contenido que un material puede tener. Entonces me gusta usar como 2x4s, drywall, materiales que yo también he trabajado en construcción y me gusta usar esos materiales para hacer un punto para aprender sobre la gente trabajadora. O sea, si vamos a platicar sobre una obra, puedo decir, pues mira, mira, esto está hecho de concreto, porque yo he trabajado de concreto, hay mucha gente que trabaja en ese aspecto y hacemos una conexión literalmente con el material, con la gente trabajadora. Por ejemplo, hablas de la gente trabajadora y qué tal ha sido la aceptación o la gente en ese espacio, cómo ve tu obra, cómo le llama la atención, cómo la interpretan. Bueno, honestamente, yo trabajaba con mis tíos y una vez me dice mi tío, oye, vino una de mis obras y me dice, oye, trabajaste conmigo en la construcción y no aprendiste nada. No, porque es que uso las obras específicamente, no las uso comúnmente para hacer una casa o construcción, pero uso el material y las corto el material y pienso mucho en el arte y en la escultura. Entonces es una combinación de arte formal con materiales de construcción. Hace un rato comentaba acerca de cómo Luis Agún hace esa conexión de raíces familiares, pero también en cuestiones espirituales. ¿Por qué ese enlace? ¿Qué es lo que te lleva a meter todo en un espacio? Bueno, ser artista uno trata de hacer lo que le viene, los pensamientos y eso. Y vengo de una familia que mi abuela es muy espiritual y mucha de mi familia piensa que yo también somos espiritual. Y bueno, ser latino en mi familia también somos espirituales, ¿verdad? Tenemos mucha fe y a mí me gusta ser espiritual para conectar con la naturaleza, conectar con mis antepasados. Yo creo que hay una conexión física, emocional y también espiritual con nuestros antepasados. Entonces me gusta en mi estudio trabajar y que salgan esas cosas sobre mí, de mis manos y que aparezcan en las obras. Luis, cuando hablamos de espiritualidad, alguna gente confundimos. Creemos que ser espiritual es a lo mejor pertenecer a alguna religión y rezar o ir a misa o ir a algún servicio religioso. Pero ¿cómo tú interpretas lo que es espiritual, donde existe la separación entre la una cosa y la otra? Sí, muy buena pregunta. Para mí, algo espiritual es una energía que se siente. No específicamente un dios o una diosa, pero una energía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Virgen María, Virgen Guadalupe, perdón. Es como uno siente, alguien tiene fe en algo. Puede ser, no es necesaria una religión, pero un sentimiento, una energía que te atrae a la gente, ¿no? Que te atrae a rezar o tener fe. Hace un rato que leíamos algunos de los nombres de tus obras. Me llamaba la atención el... Donde hablas como de soledad. Donde hablas de... De algo que hay en... Digamos, en el espacio espiritual. Donde conectas también corazón. Y hablas mucho acerca de... Prácticamente emociones o sentimientos. Sí, exactamente. Me gusta hacer unas obras que no son literalmente un personaje o una persona. Pero me gusta que la gente sienta algo cuando lo vea. Y creo que los títulos te ayudan a ver algo. Por ejemplo, hago obras sobre amigos que fallecieron. Entonces, fallecieron muy jóvenes. Y en ese aspecto tenían corazón muy jóvenes. Pero tienen un halo que viene, creo, de cristianidad, ¿no? El halo de los ángeles. Que está muy grande. Porque tienen corazón chico físicamente, pero un corazón grande espiritual. Hace un rato que estábamos viendo aquí esta obra. Obviamente, cada uno ve tu obra y le damos una interpretación. Pero me gustaría tener lo que tú quisiste expresar para ver si tiene por lo menos algo de conexión con lo que nosotros interpretamos. Sí, qué bueno. Sí, muchas gracias. En esta pieza, yo soy latino, obviamente, ¿verdad? Entonces, mi color de la piel es morena. Y me encanta en el aspecto de que ser moreno es ser una celebración de culturas. Entonces, hay un libro que leí de Richard Brown que habla de qué significa ser café, el color café. Que viene siendo de tres colores. El color negro, el rojo y el blanco. Que viene siendo la gente indígena roja, la gente morena, negra y la gente blanca. Cuando las mezclas, los tres somos café. Entonces, para ser morenos, venimos de diferentes culturas. Somos una mezcla. Entonces, esta pieza habla sobre, conceptualmente, de la mezcla que nos hace ser moreno. Y también es un landscape. Entonces, viene siendo, yo duré un año en Nuevo México. Y en las montañas de Nuevo México son muy rojas. Entonces, esto se puede ver como una montaña roja. Esto es como la tierra. Y esto es abajo, como el lodo. Y arriba está el cielo. Entonces, tienen varias interpretaciones que puede tomar. Nosotros hablábamos un poquito acerca como de dimensiones, pensemos. Y hablábamos acerca de las personas muertas que hablas acerca de tu obra. Que están muy presentes. Y de alguna manera las fuimos acomodando hasta la evolución celestial. Pero bueno, es interpretación. Estas obras empezaron con la idea del cinto piteado, ¿no? También, que viene de, es un cuero y viene tejido a mano. Y empezaron así las texturas. Vienen inspiradas también del cinto piteado de Guadalajara, que es donde nací. Definitivamente, muy interesante cada una de las obras. Y me gustaría que les platicaras un poquito acerca de la obra, la primera que vimos en aquel espacio donde hablabas de esa pantera. Y donde hablabas de que para ti todo nacía o todo provenía de la boca. Sí, claro. Bueno, en mis obras inventé yo una mitología donde existen mi tío Álvaro y amigos que han fallecido. Y en esa pantera representa un dios. Y la gente que ha fallecido en mi vida entra a esa mitología por la boca de la pantera. Entonces, en esa obra se ve que va como soplando la identidad o la espiritualidad entre esta nueva vida o vida alternativa que tiene. Que de alguna manera tiene cierta similitud con la pantera, que en este momento no vemos, pero que ya vimos hace un ratito. Y de donde está también renaciendo un rey. Exacto. Sí, exactamente. Es la transformación de este mundo al otro mundo. Definitivamente una obra maravillosa. Luis Agún, Brothers Hood, Leyendas de un Bracero. Por favor, no se lo pierdan. Tiene la oportunidad desde el día de hoy, 19 de enero del 2017 hasta el 31 de marzo de este mismo año para que vengan, disfruten de esta obra, la conozcan, conozcan a este artista hispano que de verdad para sentirse orgulloso de él. Y pues bueno, ¿por qué no les haces tú la invitación? Ah, pues muchas gracias. Por favor, vengan a ver mis pinturas y escupturas que las hago con mucho cariño para ustedes. Y pues ojalá puedan venir y me puedan decir si les gustan o no sus opiniones. Pues por lo pronto, PlanetaXLive se va a encantado con tu obra. Y por supuesto que vamos a seguir invitando gente para que venga, para que conozca tu obra, para que te conozca a ti y sobre todo vean esa sencillez y ese amor que transmites a través de tu persona y a través de tu obra. Definitivamente un privilegio conocerte. Muchísimas gracias. Pues, gracias.